Bueno, primeramente, nosotros vamos a observar que cuando hablamos de la neoplasia o la lesión puede haber dos tipos de tumores, los tumores venimos y los tumores malignos. Pueden haber, como se venimos, los tumores y los tumores malignos a nivel de la piel. Y estos tumores muy bienes, de la obra venimos a los malignos, como es el caso, por ejemplo, el hipopiloma hiperperatóxico. Entonces, nosotros lo que vamos a observar es en este campo, miren, acá, esa va a ser la membrana basal, esa va a ser la parte de la letra, porque yo como un chivo, y esta es la parte del epitelio. Vamos a ver que, en primer lugar, hay una hiperplasia del epitelio. Hiperplasia es el agrandamiento o el engrosamiento de la parte del epitelio. Y así mismo, vamos a ver que en la parte externa, o sea, en esta parte de acá, puede haber queratina, porque la piel tiene queratina. Y aparte, ustedes van a ver, van a ver unos espacios. ¿Están viendo esos espacios de acá? ¿Ven? Miren, esos espacios van a ser los poinocitos. Así como dijimos en la clase, los poinocitos vienen a ser una caducción de lo que viene a ser una infección viral. Entonces, esa lesión es una simulación de piel del tipo penígna. Bueno, este hiperperatoma puede ser de dos tipos. Puede ser el pigmentado y el no pigmentado. Cuando nosotros hablamos de pigmentado, es porque vamos a encontrar un pigmento en esas jornadas de epitelio. Entonces, llamaremos un papiloma hiperperatótico pigmentado. Son esas lesiones que aparecen, por ejemplo, en las personas, como si fuesen unas tequitas en la piel y de color oscuro. Entonces, será una queratosis de tipo pigmentado. ¿Ya comunicaste el examen del día a día? Gracias. Gracias. Gracias.